Somos el ministerio de la adoración y alabanza a la simiente de Dios Queremos honrar al pastor José Arisbe, compositor de tantas vidas a las veces Me gusta alabarte todos los días, mi Señor Jesús Cada mañana al despertar, pronunciar tu nombre Me gusta alabarte todos los días, mi Señor Jesús Cada mañana al despertar, pronunciar tu nombre Porque eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Porque eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Me gusta alabarte todos los días, mi Señor Jesús Cada mañana al despertar, pronunciar tu nombre Me gusta alabarte todos los días, mi Señor Jesús Cada mañana al despertar, pronunciar tu nombre Porque eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Porque eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Te gusta alabarte todos los días, mi Señor Jesús Me gusta alabarte todos los días, mi Señor Jesús Cada mañana al despertar, cada mañana al despertar, pronunciar tu nombre Porque eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Porque eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Porque eres mi gran amor, el motivo de mi existir Me gusta alabarte todos los días, mi Señor Jesús Me gusta alabarte todos los días, mi Señor Jesús Cada mañana al despertar, pronunciar tu nombre Porque eres mi gran amor, el motivo de mi existir Porque eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Gracias por ver el video